No tengo muchas anécdotas con Maradona yo, pero tengo una anécdota linda que mi papá estaba preso por la dictadura en el 79 y su hermana fue a la casa de Maradona a tocarle la puerta y le pidió que le regalara una camiseta pero a su hermano que estaba preso y Maradona se metió adentro y le dio una camiseta que mi papá la usa hasta hoy todos los partidos importantes y tiene siempre la camiseta de Maradona y el resto de los compañeros presos lo conocieron al Diego ahí porque era pleno 79 por esta anécdota, ¿no? Llegó la camiseta de Maradona diciendo, esta es la promesa del fútbol. Maradona